¿Cómo hago la voz para un spot de baile grupero agresivo? Primero, proyecto la voz presumido y enojado. El máximo espectáculo ya tiene fecha. Luego hablo serio y plano. El grupo que mueve multitudes. Aquí me altero y lo digo agresivo. ¡El grupo norteño del momento! Aquí hablo alterado y rápido. Compra tus boletos en Boletos VIP. Aquí invito y confirmo. Allá nos vemos. ¡Llevas a tu hermana, cuñado! No olvides seguirme en mis redes sociales. Yo soy Miguel Pérez Vos. ¡Mucho gusto! El máximo espectáculo ya tiene fecha. El grupo que mueve multitudes. ¡El grupo norteño del momento! Compra tus boletos en Boletos VIP. Allá nos vemos. ¡Llevas a tu hermana, cuñado!